Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Vecinos jalapanecos buscan tener una piscina pública para los deportistas. Fernando Juárez nos amplía los detalles. Sí, nos hemos reunido un grupo de personas que practicamos deporte, bomberos voluntarios, para ver si se logra rescatar, si se logra rescatar lo que es la piscina, la que venía funcionando en el departamento de Jalapa ya por varios años. Entonces, esa fue tapada con basura, crearon una cancha de papi fútbol ahí, pero con el correr de los 2, 3 años se hundió. Entonces, acá queremos ver si se puede rescatar, si se puede empezar a hacer. Entonces, queremos también tener reuniones con los tres diputados, con el señor gobernador, la señora gobernadora, con el alcalde, en fin, con autoridades para ver que nos puedan ayudar y que sea un sueño para el departamento de Jalapa tener una piscina pública, ya que acá no hay, no hay. Entonces, eso y Jalapa, siendo una población bastante grande, entonces eso necesitamos. Ahora, ustedes hablaban de hacer actividades para recaudar fondos, para tener los suficientes insumos para la construcción. Así es, se van a realizar varias actividades, varias actividades, esto de la mano con los enlaces que se tengan con las actualidades, para que miren que la población también tiene interés, tiene interés de que se haga esta obra. Ahí solo es de escarbar, solo es de escarbar, porque todo el contorno todavía existe, no fue dañado. Entonces, la piscina está, lo que hay que hacer es sacarle la basura, pero, como les digo, hay que tener el acercamiento con las autoridades para que esto sea de la mano, población y autoridades, y que sea una realidad, una piscina pública aquí en Jalapa. Gracias. Gracias.